Iniciará la construcción de las oficinas del gobierno del estado en Nuruapan, en la que se construirá una base de la policía, así como las distintas oficinas estatales, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. El frente frío número 11 se extenderá este miércoles en el Golfo de México y mantendrá un ambiente muy frío durante la mañana y la noche en gran parte del territorio michoacano, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Nada pasará por encima de la ley y se tendrá que aplicar el estado de derecho y evitar que los profesores realicen ese tipo de manifestaciones, aseveró el secretario de Seguridad Pública en Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal implementó este miércoles un operativo a fin de evitar el bloqueo de vías de comunicación, tanto terrestres como férreas, tras el anuncio de movilizaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tras el proceso de redistrictación electoral, es importante que la población comprenda y entienda estas modificaciones de la geografía electoral, expresó Claudia Marcela Carreño Mendoza, vocal ejecutivo de la IX Junta Distrital del INE. Las exigencias de pago de los maestros en Michoacán están siendo atendidas y esta semana se cubrirá lo referente al pago del aguinaldo y bonos, afirmó el secretario de Educación del Estado, Alberto Frutti Solís. La Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal continúa con la dotación de reglamentos a los conductores de vehículos y motociclistas, esto con la finalidad de que conozcan el reglamento a la perfección y no se sorprendan al ser infraccionados por cometer alguna falta, señaló el director Rubén Baltazar. Este mes será el último en el que podrás incorporar en tu presupuesto un precio fijo en tu consumo de gasolina. A partir de enero de 2017 los precios podrán cambiar, no solo diario sino más de dos veces en un día, según la estación en la que decidas cargar, ya que los precios estarán liberalizados en el norte y luego en el resto del país. Esta mañana se graduaron más de 90 elementos policiales que estarán en el municipio de Uruapan, expuso el presidente municipal, Víctor Manuel Marríquez González. Personal de la delegación Tlalpan inició la demolición de dos de las tres casas campestres construidas en un área natural de la Jusco que pertenecían a los perredistas Carlos Hernández Mirón, actual diputado federal y Eloy Fuentes, exoperador financiero del exdelegado tlalpense Higinio Chávez García. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CD Tlalpan 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 Gracias.